Desde Argentina, energía de la nueva conciencia Mantra Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva emisión de El Orejiverde Donde resuena el origen, programa 119, jueves 8 de septiembre de 2016 Estamos en vivo, Fernanda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿con este día así? Sí, por fin el sol, ¿no? Maravilloso Después de días de lluvia Pero ahora viene de nuevo lluvia, ojo Y un poquito más de frío, es un invierno muy largo, muy largo, muy largo Pero bueno, paciencia, paciencia Hoy estamos muy bien, con este sol hermoso Bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante Con un invitado especial, que ahora voy a anunciar Antes quiero agradecer a la Escuela de Danzas Tradicionales Argentina José Hernández Que organizó el IX Congreso de Danzas, Educación, Diversidad y Escena Y estar desarrollando esta actividad tan interesante Y hoy me tuvieron el... Digamos, la... Me invitaron a dar una charla, igual como el año pasado Que les agradezco muchísimo, había muchísima gente, muchos alumnos, profesores Y donde presentamos por primera vez al Oregi Verde El proyecto del Oregi Verde Así que fue muy interesante Les agradezco a las chicas que me recibieron muy bien Y de La Plata Que seguramente muchos nos estarán escuchando Porque tuvieron mucho interés en escuchar el programa Así que, dedicado a ellas A ellas digo porque son mayoría mujeres Pero también hay varones Así que a todos en la Escuela de Danzas Bueno Hoy vamos a hablar acerca de la educación desde la perspectiva indígena Y tenemos invitado en el piso A alguien que ya nos invita Que nos visita por segunda vez Que es Jorge Cayuqueo Docente mapuche especialista en educación intercultural bilingüe Que en aquella primera oportunidad hablamos bastante de esto Pero que hoy nos hablará también de los recursos didácticos no convencionales Como las miniaturas Vamos a ver de qué se trata esto ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Gracias por venir No, gracias una vez más por invitarme Y poder compartir desde nuestra perspectiva las cosas Exactamente, de eso se trata esto Jorge Así que bueno, vos también sos oyente fiel del programa Y sos invitado especial por segunda vez ya Bueno, ¿cómo está el tema de educación intercultural bilingüe? Jorge, así rápidamente Y estamos todavía en un momento donde se tienen que concretar determinados proyectos Que ya venían desde lo que era la gestión anterior Desde lo que era todo el año pasado Pero quedó el equipo del mil El equipo está trabajando Con igual dos y polonio a la cabeza Exacto, una buena distribución de libros Con nuestra voz particularmente Una buena distribución a nivel país O sea que se está realizando Muy buena esa colección Sí, unos libros más que interesantes Además están hechos desde la Como dice, con nuestra propia voz Y está hechos por los propios hermanos Digamos, ¿no? En este caso desde el SEAPI Consejo Educativo de Pueblos Indígenas De aquí de Argentina Así que, y muy, muy, muy material Es con una participación de cerca de un centenar de paisanos indígenas, ¿no? Sí Más o menos, ¿no? Sí, mira, no lo tengo en mente Pero 36 somos nosotros Y más invitados de otras comunidades O sea, no, no Les contamos a nuestros lectores Que son Son cinco libros Cinco tomos, ¿no? Que se ocupan de todas las regiones culturales Y todos los pueblos originales de la Argentina Dedicados a textos de relatos tradicionales Adivinanzas Recetas de cocina Textos didácticos Textos históricos En fin Es una colección realmente importante Y con dibujos hechos por los paisanos Exacto Y eso en el marco del Plan Nacional de Lectura O sea que O sea, tiene que ver Una práctica Hay práctica didáctica Justamente para cuando Se analizan en este caso Distintos tipos de literatura Siempre desde el punto de vista Del otro lado del mar, digamos, ¿no? O de distintos puntos que no tienen que ver con Argentina Y sí Entonces en algunos lugares de nuestro país También es como que No tiene una dimensión, una relación En cambio así Está sacado de propio del lugar, digamos Entonces es mucho más Más ameno, digamos Exactamente Jorge, decime una cosa Vos hace En mayo Hiciste una primera Una muestra Que se llamó Ambus Purrum, ¿verdad? Exacto Una primera muestra Educativa Educativa, ¿no? En Florencio Varela Contanos un poco de eso ¿Cómo fue eso? Sí, esto fue en el marco De la conmemoración Del Día Americano del Indio, ¿no? Sí Necesitábamos siempre 19 de abril Siempre hay acciones de todo tipo Aislada Por distintos grupos Distintos hermanos ¿No? Pero dijimos Bueno Hace un año anterior Hicimos el festejo Un festejo ahí Muy sencillo, ¿no? En las puertas De lo que es el Museo Comunitario Digamos Y de arte Que hay ahí En la localidad Dijimos Tenemos que hacer algo Que realmente sea un festejo ¿No? Porque la palabra lo dice Entonces, bueno En un año de trabajo Estuvimos ahí organizando Y pudimos lograr La primera muestra educativa En el distrito En donde cerca Dos mil Dos mil concurrentes Nos tuvimos el privilegio De poder participar Y transmitir En las escuelas ¿Cuántos días? 15 días fueron 15 días O sea, dos semanas Y en las dos semanas Día por día Había dos o tres charlas De distintos amigos Conocidos Y todo aquello Que tienen que ver Con la temática fin Digamos, ¿no? Sí En este caso Agradecemos tu participación Carlos Que para nosotros Fue muy Justo el día Que más llovía El día de lluvia El día de lluvia Pero, digamos Y fue realmente Un impacto Bastante importante Para Francia Obrera Para el distrito Y bueno Sí, a mí me llamó La atención En esa muestra Que había una gran cantidad De objetos Y piezas De los pueblos originarios Exacto Y muchos son tuyos Sí Son de tu colección Digamos Exacto Contanos un poco De esos objetos Nosotros en la escuela Trabajamos siempre Haciendo maquetas De todo tipo Por ya sea Por participar En olimpiadas nacionales Por concursos Por la tarea misma De aprobar la materia O que tiene que ver ¿No? Y entonces Esto es un proyecto Que yo decía Hace 7, 8 años Que lo tenía en mente Y nunca lo podía Terminar de desarrollar Por cuestiones De económicas O más bien No tanto económicas Sino que conseguir Determinados Insumos Para poder realizar La maqueta ¿No? Entonces He podido conseguir Esos insumos La persona que Podía brindarme El servicio También como para poder Terminar de realizar eso Y en fin Pude realizar Lo que más quería Que era la La celebración Del pueblo mapuche O sea De nuestra descendencia Digamos Ascendencia Es justamente Con los muñequitos Digamos Los personajes Estamos hablando De unas miniaturas Una miniatura Muy pequeñas A ver Para los Los más Viejos Sino Hay una maqueta Que son las cosas Que son las cosas Más difundidas ¿No? Claro Entonces Bueno Yo tengo que hacer Por mi parte De nuestro De nuestro propio pueblo Pero en el marco De un festejo Ese era el fin ¿No? Porque no solamente Hubo presencia Del pueblo mapuche Sino que hubo La mayoría De todos los pueblos De Latinoamérica La muestra contó Con 11 maniquíes Que de alguna manera Demostraban Distintos tipos De trajes típicos De los distintos pueblos De América ¿No? O sea Más allá de las maquetas En las maquetas Contaban con el juego Del palín La ruca mapuche O sea La casa Del pueblo mapuche Contá un poquito Que es el juego Del palín Brevemente Porque toda la gente sabe El juego del palín Cuando se lo estaba Haciendo en distintos lugares Dice Ah Se parece al hockey Entonces hay que hacer La acotación No no El hockey Se parece al juego Del palín ¿No? Exacto Es un juego Un juego prehispánico Exacto Es un juego de estrategia En donde Este El pueblo Se fortalece Porque duraban Un día Dos días Tres días Depende ¿No? O sea Hasta que se formaban Los tantos ¿No? Y las canchas El lugar donde se jugaba Tenía hasta 200 metros 10, 15, 20 metros de ancho Por 100, 200 metros de largo Digamos Y ahí juegan 15, 20 personas Digamos ¿No? De cada bando De cada lado ¿Sabes si se juega en la actualidad? Se juega En el sur de Buenos Aires En Río Negro Ah, mira Sí, sí, se juega En las escuelas particularmente Pensé que en Chile Por ahí Bueno, en Chile sí se juega Es más, hay campeonatos A nivel nacional Digamos Ah, mira Voy a investigar un poquito eso Porque es un buen tema Para escribir en el diario ¿No? Y Bueno Estaba la cena del guiñatún Estaba la cena del palín La cena del palín Habías reconstruido también La veranada La veranada La veranada Y habías reconstruido también Algo más O me parece Del guiñatún Reconstruí cuatro momentos Ah Que yo considero Claves O por lo menos De mi perspectiva Como cuatro escenas Cuatro escenas ¿No? El momento del ruego Tanto de los varones Como de las mujeres En distintas situaciones El momento donde todos Por eso ese daba el nombre A la muestra Mupurrum Donde todos danzábamos Pidiendo Agradeciendo La danza circular De hombres y mujeres De hombres y mujeres ¿No? Porque en un momento Siempre está el varón En otro momento está la mujer Pero en este caso Todos danzamos Y toma rol protagónico La mujer Que es la que toca el cultrún Porque durante los tres días Toca el varón Toca el cultrún Digamos El tambor ceremonial Mapuche ¿No? Este Y Particularmente La mujer Por ser mujer Tiene un sentido De dar la danza Bailará a su manera Con sus pensamientos Con su agradecimiento De una manera En un sentido Y el hombre Por ser varón Por su naturaleza Danzaríamos Hacia otro sentido Pero todos danzando Al fin ¿No? Y el secreto Es no parar Digamos Lo que vi Lo que siento Y lo que uno Se transmite En la ceremonia Es eso Es no parar Digamos Porque uno puede ver En la edad de las hermanas Que son ancianas Y sin embargo Están ahí Y muy ancianas Y muy ancianas Y están ahí Entonces Ese fue mi mensaje Para mí El secreto Es no parar Digamos A ver A mí me interesó mucho Esta muestra Que vos hiciste Y el tema De las maquetas Y las miniaturas Porque yo también Soy muy hincha Fanático de las miniaturas Tengo mi propia colección Pequeña colección de Carlos Pequeña Pequeña colección Que después Algún día voy a traer Al maestro Valdo Verón Que es el que me hace Las miniaturas Pero lo que me parece Importante De marcar Jorge Que también Se saca el niño Del punto de vista De lo didáctico De la enseñanza Se saca el niño Del tema De la computadora De que todo es computación De que todo es Cosa digital Sin negar La importancia De eso Pero que se le puede Se le puede enseñar Al niño A través de otro Sistema De otro acercamiento De otro acercamiento Como decís vos Fernanda Que el chico toca Toca la maqueta Toca el personaje Lo puede ver Lo puede palpar Lo puede manejar Se imagina además Todo ese proceso Exactamente Es decir Por ahí Volver a traer A este tiempo De hoy Juegos Que son de hace 50 años atrás O 60 o más Y que no Y que Se han perdido mucho De eso Exacto Exacto Aunque el otro día Escuché a alguien Que no sé Justamente en un programa De radio Un programa colega Que Ella estaba La chica decía Que Que sus niños Jugaban con soldaditos De plomo Lo cual me llamó La atención Como que todavía Hay algunos niños Que juegan Es un privilegio Pero me parece Que esto que vos haces Tiene como un doble Una doble cosa Por un lado La enseñanza Por otro El juego Con una actividad Que estás recuperando Claro Se había perdido esto Sí Sí Justamente Además Este amigo Que realiza esto Le agradezco mucho Este Franco Quiero nombrarlo Nombrarlo A Franco Que bueno Él Accedió A seguir con este proyecto Porque cuando le empecé A explicar De lo que yo quería Armar Me miraba Este está loco Loquito este chico Claro Y es como vos decís Algo que Recuperar una técnica Algo de que Estaba ahí Muy Muy por debajo O perdido Por así decir Perdido Fíjate que esto Donde yo veo Que esto se hace mucho Son los museos Claro Los museos Tienen maquetas De escenas De situaciones Pero bueno Y yo veo Que a los chicos Les interesa mucho eso Pero lo que pasa Al no ver Una oferta También el chico Desconoce Desconoce De ese tema Y lo amplio De esto Es que Para hablar Simplemente De la ubicación La casa Para hablar De la casa La orientación El material Es la misma casa Que existe al lado del mar Que existe en la montaña Que existe en el bosque O sea Infinidad de contenidos Por ejemplo El baño No está dentro de la casa Para los pueblos indígenas El baño Siempre está fuera de la casa O sea Hay contenidos Para hablar De todo tipo La orientación Este El lugar De los materiales O sea Y digo de la casa No No hablo de los santuarios De todo lo que tienen Con los ceremoniales Exactamente O sea Y con respecto A los instrumentos musicales A la música A los vestidos O a la ropa A los colores De la ropa Vamos a hacer Un pequeño corte Vamos a hacer Que descanse Jorgito Cayuqueo Que está presente Con nosotros Hablando sobre La educación De la productividad indígena Y la implementación De recursos No convencionales ¿No? Fernanda Sí Vamos a escuchar Aboche Y Aicolec Duerme Niño Duerme Canción de Kunacom Por Emma Cuañeri Nos está escuchando El orejiverde Desde la 91.9 Mantra FM 91.9 Mantra FM Bueno Bueno, qué linda Ese tono Ese tono Tan particular Del canto Com De Emma Cuañeri Jorge Jorgito Estamos hablando Este tema Que nos contabas De que No solamente Por ejemplo Que el niño Sepa cómo es la casa Sino El tema De los sitios sagrados La diversidad De espacios Que este tipo De recursos Puede Puede transmitirlo El niño ¿No? Sí Justamente hubo En los 15 días Que duró la muestra También hubo charlas Consecutivas Diariamente De distintos Expositores Y de distintas Perspectivas Vinieron Por ejemplo Vinieron hermanos De Formosa Ellos costearon Sus propios pasajes O sea El municipio No cero gasto Digamos En este sentido No le casamos gasto Al estado Digamos Y él Con sus propios medios Otro hermano Vino de Córdoba Carlos también Que ha sido presente Agradecemos También A Luis Pincen Un grupo de arte Indígena Que es allá De la localidad Que hace a través De muestras pictóricas Hacían cuadros Y material Tridimensional También expresaron Desde distintos puntos De vista El quehacer De los pueblos indígenas O sea Que hubo material didáctico Para todos los niveles Desde el inicial Primario Secundario Y terciario Mirá Y decime Vos contás Con algún tipo ¿Dónde se hizo esto? Esto se hizo En el Museo Histórico De Artes Visuales En el municipio De Florencio Varela Ajá Y ahora Se va a volver a repetir ¿En el mismo lugar? No En la casa De la provincia De Buenos Aires Cita acá En Callao En Cava En Capital Federal Ah acá en Capital Se pasó Acá en Capital Federal Ah mira Los primeros 15 días De octubre Ah de octubre Y ahora Ya no más En octubre Va a estar la muestra Va a estar la muestra No va a haber charlas Nada Pero uno ya puede tener Una primera impresión De lo que va a ser Repetir para el próximo año Para abril ¿Va a haber algún tema De invitación De algún flyer De invitación De esto De la muestra Acá en la provincia En la casa De la provincia Lo que en este caso Se encarga De la casa De la provincia De todo lo que es La difusión La difusión Pero eso no quita De que yo lo voy a hacer A través del FEI O a través de los correos Digamos Para poder Tenerlo en cuenta Para mandarlo para acá Si lo difundimos nosotros Exacto Porque es muy interesante Que lo vea la gente De la capital Esto Es un recurso De acto Como más que importante Ahora se va a hacer Una muestra itinerante En las distintas escuelas Del distrito Bien O sea fue pensado De esa manera Como para que sea Y decime una cosa El año que viene ¿Lo pensás repetir Influencio Varela? Sí O sea que va a ser El tercer año No, la segunda vez Digamos Ya hemos hablado El otro día Con la directora De educación Justamente como para Repetir Primeramente Para distribuirlo En las escuelas Y hablar justamente Para la segunda etapa De lo que va a ser Esta muestra ¿No? Y contás con alguna ¿Quién te apoya Para hacer esta movida Tan importante? No, son recursos personales Digamos De mi familia Cayuqueo Corporation Sí Pero está mal eso Está fenómeno Que lo hagas Pero necesitas apoyo Para esto De acá convocamos A las fuerzas vivas De Florencio Varela Y sí Porque me parece Que es importante Que un emprendimiento De estas características Necesita un poco De apoyo Sí Es mucho esfuerzo Jorge Sí Mucho esfuerzo económico Aquellos que puedan Tener privilegio O pueden ir a acercarse Y ver la muestra Van a ver que los vestidos La ropa Ahora hay personas Que se ofrecieron A prestarme Algunos vestidos Que tienen propios personales ¿No? Como para que Se enriquezca Se enriquezca Más la muestra Esto te quería preguntar Tanto la indumentaria Como los A ver De lo que yo vi Aparte de las miniaturas ¿No? Tanto la indumentaria Como los instrumentos musicales Sí Que hay una gran diversidad La platería mapuche La platería mapuche Textiles Todo eso son Son míos Tuyos Todo tuyo Que ha sido Reñendo Con el correo del tiempo Exacto Sacando de mi Sueldo Y ahí comprando Claro Pero que hoy Mi hijo también O sea que colabora Digamos Pero que vos Claro Mi hija Tu hijo Sergio Sergio Que estuvo acá En el programa Y a Xelén también Gracias a Le agradezco mucho a Xelén Porque ella justamente Trabaja ahí En el museo Y a Xelén Puede venir un día al programa También No No tenés escondida No sé qué pasa Así que Y Rita también Que colaboró mucho Rita también Que tuvo También estuvo Acá en el programa También Bueno no La verdad que es un Emprendimiento fantástico No 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 es muy común Ver emprendimiento De estas características Absolutamente Motorizado por los hermanos Indígenas En plena La dimensión que tiene Sí Impresionante Sí 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 No 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 Tienes una Una muestra Global De De Distintas situaciones De distintas situaciones De lo que es el mundo indígena Del valor De su trabajo De su producción ¿Viste? Y uno puede ver Inga Pirca Por ejemplo Que es de Ecuador Está en Youtube Lo puede buscar Toda la La recreación virtual Y bueno Está hecho en una maqueta Que tiene aproximadamente Ah Esa es la maqueta Esa es la maqueta Esa es la maqueta Que me faltaba decirte Que yo vi una maqueta De Inga Pirca Inga Pirca Por ejemplo Inga Pirca Tiene más o menos unos 80 por un metro de grande, o sea, ¿no? ¿Sabes por qué me llamó la atención? Y ya la escana mucho más reducida, porque si no, no entraría. Ingapirca, si no me equivoco, es... El Templo del Sol, ¿qué es? Ingapirca es el lugar más al norte de lo que fue el Tahuantinsuyo. Yo estuve ahí. Bueno, esta es la reproducción, digamos. Esta es la reproducción, fantástico. Claro, y a su vez uno lo puede ver, o sea, no pudimos... Estaba la televisión ahí como para ver la reproducción virtual, digamos, ¿no? De eso, cómo fue, y los lugares, cada uno a qué pertenece, de cada uno de ellos, ¿no? O sea, un trabajo más que interesante, digamos. Por eso es... ¿Quién te ofreció colaborar con más, esto que decís, con vestimenta, indumentaria, con... Amigos, algunos amigos. Amigos, amigos, sí. O sea, que para el año que viene va a estar más completo, o ya para la muestra acá de la provincia. Para esta muestra, algo vamos a tener, ¿no? Algo vamos a tener, ya más de lo que es, digamos. Aparte, como es una muestra dinámica, o sea, siempre seguir creciendo, porque la idea es que todos los pueblos de América estén representados, digamos, ¿no? Ya sea desde Canadá hasta lo que es Tierra del Fuego, ¿no? Bueno, claro, eso son... O sea, que esa es tu idea también, ¿no? Claro, y a través, por contacto que nos vamos haciendo, así a través del Facebook, nos vamos comunicando y, bueno, haciendo, ¿no? Perfecto. Se van formando redes. Exacto. Bueno, Jorgito, muchísimas gracias, Peñi. A vos, Carlos, gracias por haber... Muchas gracias, Peñi, por venir acá. Gracias a nuestros oyentes también, digamos, ¿no? Sí, no, 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 pero lo vamos a seguir, esto, esto, esto... Vamos a preparar una página de esta muestra justamente como para que tenga más difusión, digamos, ¿no? Sí, te iba a decir, sería interesante, ¿no? Exacto. Que preparase una página web, ¿no? Hay que decirle a Sergio que se ponga. Sí, que prepare y... No nuestro operador, sino Sergio Cayuqueo, ¿no? Ya se está mandando tarea. Aunque al operador nuestro también le podemos pedir. Bueno, ¿qué tenemos para...? Para el jueves que viene tenemos como tema del día, cosmovisión originaria en el mundo de los sueños. Segunda parte de El caso de los Záparas de la Amazonía ecotariana, revitalización comunitaria y de la identidad cultural a partir de los sueños. Bien, y vamos a cerrar entonces este programa tan lindo que tuvimos con Jorge Cayuqueo, Peñi Mapuche, especialista en educación y trabajador de las miniaturas, con una frase sobre la educación justamente que Catalina, una Yelknam del territorio ancestral Cal, Isla Tierra del Fuego, dijo les decimos a los jóvenes todo exactamente como lo han hecho la gente de antaño. Todos deben actuar exactamente como lo han hecho los antepasados. Hasta el jueves que viene. Desde Argentina Energía de la Nueva Conciencia Mantra FM 91.9 Vibración de la Nueva Conciencia